Como les indicaba, estamos a la espera de lo que será el recibimiento de Pablo Pérez Fernández, dirigente nacional del partido COPEI, por el presidente Nicolás Maduro Moros. Parte de lo que serán algunos datos sobre este dirigente político nacional, abogado, graduado en la Universidad Central de Venezuela, además activo en la política a través del partido COPEI. A través de las imágenes ya podemos apreciar a Pablo Pérez Fernández, en compañía del ministro para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez, también, como les comentaba, acompañado de dos dirigentes del partido COPEI. Ya están a la entrada de lo que será el despacho número uno del Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Nicolás Maduro Moros. Avanza entonces el cumplimiento de la palabra del presidente Nicolás Maduro Moros de que están abiertas las puertas del Palacio de Gobierno para recibir a todo aquel que acepte y que esté dispuesto a dialogar para avanzar en la solución de los problemas de la nación. Primera línea de lo que será la nueva gestión de gobierno del presidente Nicolás Maduro, el gran diálogo nacional para la reconciliación, la pacificación. Además, en este contexto también podemos mencionar a esta hora de la tarde que tiene que ver con lo que ha solicitado el presidente Nicolás Maduro a la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente y es para que se haga esa revisión exhaustiva de lo que son aquellas personas que están detenidas por violencia política y que no tengan delitos graves, se les pueda dar la libertad plena e incorporarse a la sociedad venezolana para construir además y avanzar en este gran diálogo nacional. Así también lo ha reiterado el presidente Nicolás Maduro Moros, es necesario avanzar en escucharnos todos por el bienestar del país. Con estas imágenes en el despacho número uno del Palacio de Gobierno con la presencia de Pedro Pablo Fernández, dirigente de COPE, y el presidente Nicolás Maduro Moros, nosotros vamos a despedir este contacto, más adelante estaremos ampliando. Adelante. Inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Establecemos este nuevo contacto desde el Palacio de Miraflores a propósito que acaba de culminar en este momento la reunión que sostenía en privado el presidente Nicolás Maduro Moros con Pedro Pablo Fernández, representante de la dirección del partido COPEI. Estamos a la espera. Sí, habrán declaraciones. Y lo que son los resultados de esta reunión entre el Ejecutivo Nacional y esta organización política. Les comentaba que forma parte de esa convocatoria que ha hecho público y en reiteradas oportunidades el presidente Nicolás Maduro Moros de invitar a los diferentes sectores de nuestro país al diálogo por el bienestar de la nación. Además, para concretar nuevos acuerdos que conlleven no solamente a mejorar las condiciones políticas, sino también económicas de la nación. Lo reiteraba el presidente Nicolás Maduro Moros durante su proclamación, también su juramentación, durante el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional Constituyente, donde destacaba que era necesario iniciar este nuevo diálogo político, económico en la nación. Estamos a la espera, entonces, acá en el Palacio de Miraflores de lo que serán las declaraciones. Se espera que sea el ministro para la comunicación y la información, Jorge Rodríguez, quien esté emitiendo las palabras por parte del Ejecutivo Nacional. Recordemos que él ha sido el vocero por parte del Gobierno Nacional en los reiterados encuentros que tienen que ver con el diálogo y la oposición. Entonces, estamos a la espera de lo que serán estas declaraciones finales de esta reunión sostenida el día de hoy. Queremos informarle al país, hemos sostenido una reunión con el presidente de la República. Desde el domingo, después de las elecciones, el presidente viene pidiendo un diálogo. Nosotros no habíamos querido participar en el diálogo porque sentimos que el diálogo nunca llevaba nada. Al final se montan jornadas de diálogo que no terminan traduciéndose en ningún hecho concreto. Manifestamos nuestra... que no teníamos ninguna disposición de estar montándonos en un avión y yendo a Dominicana ni yendo a ninguna isla del Caribe para llevar jornadas que no se traduzcan en ninguna cosa concreta en favor del país. El presidente de la República nos dijo que viniéramos con una agenda amplia, nosotros solamente hemos venido a tratar el tema de los presos políticos y nada más. El presidente nos sugirió que trajéramos una lista de presos políticos que solicitábamos su liberación. Nosotros queremos anunciar que trajimos nuestra lista. La lista son todos los presos políticos, desde Leopoldo López, pasando por Iván Simonovic, los policías de la policía metropolitana, todos los presos políticos, nosotros los queremos en libertad. Queremos decir que esto es un paso importante que puede dar el gobierno para darle sentido al diálogo. Repito, nosotros nos hemos resistido a participar en un diálogo porque sentimos que el diálogo hasta ahora no se ha traducido nunca en una voluntad real de producir hechos concretos que ayuden al país. Es una oportunidad que tiene el gobierno. Liberen a los presos políticos y denle una señal al país de disposición de caminar en un camino que tienen que transitar para que el país pueda encontrar una tranquilidad y para que el país pueda enrumbarse. Nosotros tenemos una agenda que queremos traer. Si el gobierno da pasos concretos, venimos a un diálogo que le queremos proponer al gobierno, que es un diálogo que tiene que ver con la solución de los problemas económicos y sociales. Nosotros aprovechamos esta campaña para recorrer todos los rincones del país. Lo que hemos visto es desolador. En Venezuela hay hambre. Nosotros en Barlovento, en Mamporal, tuvimos una reunión con gente de la comunidad que decía aquí la gente come huacuco, yuca y ñame. Aquí nadie puede comprar un kilo de carne, nadie puede comprar un kilo de pollo porque no tiene con qué. No tenemos ni siquiera cómo comprar un cartón de huevo. Aquí los niños no van a la escuela porque están en el mar con sus familias buscando huacucos para poder alimentarse. Estuvimos en Buchivacoa, en una tranca en la mitad de la carretera porque hay familias que tienen ocho meses sin agua, niños con ronchas en la piel, enfermos, viviendo situación de pobreza extrema. Esa agenda económica es la agenda más importante para nosotros en este momento. Y no es una agenda, por cierto, para discutir con los políticos. Nosotros le pedimos al gobierno que vayan a hablar con el sector productivo, con los industriales, con los empresarios, con los productores del campo. El país necesita reactivar el aparato productivo, el empleo, el salario, la gente está ganando salarios de hambre. Esa agenda se tiene que llevar adelante. Esta primera reunión para tratar el tema de los presos políticos queremos que se concrete en realidad. Es decir, queremos que podamos tener a todos los presos políticos que hay hoy en Venezuela reunidos con su familia. Esa es una primera señal para que nosotros podamos tener la voluntad de avanzar en un diálogo que vaya más allá de esto. Nosotros queremos cambiar al gobierno. Creemos que el gobierno es un gobierno que le ha traído a Venezuela una situación, una crisis económica muy grande. Pero mientras el gobierno no lo cambiamos, nosotros queremos que el gobierno cambie, que el gobierno rectifique, que el gobierno aplique una política económica que permita resolver el problema de la pobreza que se ha incrementado en Venezuela. El gobierno tiene la caja de los machetes. Por eso estamos aquí. Es el gobierno el único que puede hoy reunir a los presos políticos con su familia. Es el gobierno el único que puede tomar medidas económicas en este momento que se puedan traducir en bienestar y en resolver el problema de hambre y necesidad que hay hoy en Venezuela. Muchas gracias. 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 Propuestas que estén dirigidas a mejorar la economía de la nación. Es el aporte que se genera desde el Palacio de Miraflores y con él retornamos al contacto. Adelante. Allí tenían enmarcado en el nuevo llamado a diálogo político realizado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. El jefe de Estado se reunió este martes con representantes de partidos políticos de oposición entre ellos, COPEI y el MAS. De esta manera, nosotros despedimos al presidente de Avanzo Informativo en directo. Rumbo a consolidar la independencia económica de la patria. En el año 2009, el comandante Hugo Chávez propone monetizar las riquezas minerales con la creación de una divisa. En el año 2017, el presidente Nicolás Maduro anuncia el Petro como divisa con respaldo en reservas naturales. Luego se crea la superintendencia de criptoactivos. También la instalación de observatorios de blockchain, los foros de El Petro y la tecnología blockchain. Asimismo, es declarado el campo uno del bloque Ayacucho FPO como sustento material de El Petro. En el año 2018, se anuncia creación de las granjas de minería estudiantil y escuelas de criptoeconomía. Luego es llevada la propuesta en Alba Petro Caribe para que se asuma el Petro como base monetaria del comercio intrarregional. Se lleva a cabo la presentación del White Paper, libro blanco y manuales. Más tarde inicia la prebinta de El Petro. La creación de la Tesorería Nacional de Criptoactivos y la emisión de certificados de minería digital. El Petro, desarrollo e innovación. Las caídas de agua se generan cuando un río joven desemboca su cauce por un espacio natural con desnivel pronunciado. Esto, sumado al efecto de la gravedad. A continuación, el top 5 de caídas de agua más altas del mundo. 5. Perú. Recientemente descubierta, la Catarata Yumbilla se encuentra ubicada en el noreste del país, en el departamento del Amazonas y cuenta con 896 metros de altura. Es conocida como el corazón enamorado debido a que en el centro se forma un corazón. 4. 4. 4. A esta hora nos trasladamos nuevamente al Palacio de Miraflores. Estamos de nuevo con ustedes desde el Palacio de Miraflores. Recordemos que hace pocos minutos acaba de culminar este encuentro entre el Ejecutivo Nacional y la representación del partido político COPEI. Les indicaba en el avance que hicimos hace pocos minutos que el representante por parte del gobierno nacional para declarar lo que fueron los resultados de esta reunión es el ministro para la comunicación y la información, Jorge Rodríguez, que de inmediato vamos a escuchar sus declaraciones. Muy buenas tardes al noble pueblo de Venezuela, a todas sus mujeres y hombres de bien. Haciendo honor a un hashtag que ha sido tendencia todo el día de hoy numeral el diálogo es con todos. Nuestro presidente Nicolás Maduro ha tenido una muy fructífera jornada de trabajo el día de hoy sin nada por el diálogo profundo, por el diálogo constructivo, por el diálogo que trae propuestas de todos los sectores de la vida pública nacional. Hablando se entiende de la gente decíamos ayer y hoy el presidente Maduro en este nuevo comienzo ha tenido tres muy importantes reuniones en el marco de este proceso de diálogo profundo con todas y con todos quienes vivimos en esta patria Venezuela. Temprano nos reunimos con todos los directivos de los medios de comunicación social, públicos y privados, impresos, radiofónicos, televisivos, allí intercambiamos con los representantes de los medios de comunicación lo que es el norte de esta gestión del presidente Maduro que fue ratificada de manera masiva por el pueblo de Venezuela el pasado domingo 20 de mayo. Nos encontramos las mujeres y hombres por el camino de la paz y los medios de comunicación públicos y privados aportaron importantes opiniones y también su desempeño de los medios de comunicación para colaborar, para coadyuvar en este proceso de búsqueda incesante de paz y de diálogo profundo. Luego hubo una reunión muy importante con la Asociación Bancaria Nacional en esas reuniones los directivos de la banca pública y de la banca privada intercambiaron con el presidente hicieron una recomendación acerca de la reconversión monetaria y el presidente estableció con ello en ese mecanismo de diálogo que sería concertada todo el proceso de desarrollo todo el proceso de implementación del nuevo cono monetario en el marco de la reconversión monetaria también temas muy importantes como es lo que tiene que ver con el pago electrónico la ida la búsqueda de llegar al 100% de pago digital en todo el territorio nacional la necesidad de que las carteras para la inversión y la producción agropecuaria las carteras para inversión hotelera sean reactivadas por parte de la banca pública y la banca privada muy importante esa reunión con la Asociación Bancaria Nacional y acaba de culminar una reunión política con quien resultara el partido más votado por parte de la oposición en los pasados comicios del 20 de mayo yo me refiero al partido social cristiano copay el presidente recibió a toda su directiva y allí se intercambiaron planteamientos desde el punto de vista de la oposición venezolana desde el punto de vista de la revolución bolivariana del gobierno del presidente Nicolás Maduro son dos modelos que están plenamente confrontados son dos modelos que plantean una forma diferente de acercarse a la razón social política económica del pueblo de Venezuela pero no tenemos ninguna duda de que es por la vía del diálogo por la vía de la conversación por la vía del intercambio de opiniones intercambio de ideas la vía en la cual iremos fortaleciendo cada vez más la democracia venezolana muchísimas gracias a todas y a todos bien eran declaraciones del ministro para la comunicación y la información Jorge Rodríguez realizando un resumen sobre lo que ha sido estas tres reuniones importantes que ha sostenido el día de hoy el presidente Nicolás Maduro Moro sacaba en el palacio de Miraflores y destacaba que forma parte además de esa política continua del presidente Nicolás Maduro de convocar al diálogo y también destacaba la disposición de seguir escuchando los diferentes sectores de la población para avanzar destacaba además el ministro para la comunicación y la información que todo lo que ha sido estas reuniones están enmarcadas también en lo que es esta nueva gestión del presidente Nicolás Maduro Moro luego que resultará vencedor en estas elecciones del pasado 20 de mayo es el aporte que se genera desde el palacio de Miraflores retornamos el contacto adelante